Seguimos informando en 24 horas, estamos en la semana de la salud ocupacional. Queremos contarle que la enfermedad del ojo seco es una de las más comunes entre los ecuatorianos. Quienes pasan más cantidad de tiempo frente al computador o con artículos electrónicos son quienes más lo padecen. Pablo padece de ojo seco y debido a su trabajo debe usar constantemente lágrimas artificiales. Asegura que es un problema molestoso. Por estar mucho tiempo en la computadora en realidad te da cansancio en la vista. En la noche, por ejemplo, al manejar te sientes pesado a los ojos, entonces siempre hay que estarse cuidando y poniéndose algún colirio. Los malestares que pican y parece como que se opaca la vista. Ajá. Pasar demasiado tiempo en la computadora igual afecta. Jimmy también vive con este problema y para aliviar las molestias de sus ojos utiliza un colirio bajo receta médica. Sí, colirio para lubricar los ojos y otro que es para correctar, restar un problema en mis ojos. La oftalmóloga me mandó unas lágrimas naturales, entonces eso se tiene que poner cada seis horas. Esta enfermedad es más común de lo que parece. Es bastante común, no solo a nivel nacional, sino internacional. Tenemos productos que son las lágrimas artificiales, hay una gama de lágrimas artificiales, que obviamente tenemos que saber cuál es la lágrima para mi paciente específicamente, dependiendo de sus necesidades particulares. Estos son los síntomas más comunes del ojo seco. El cansancio visual, el ojo rojo, visión borrosa, sobre todo visión borrosa que es transitoria. Ahorita miro mal, parpadeo varias veces, ya se me aclaró la visión, eso seguramente es un ojo seco. El clima seco y el uso de aparatos electrónicos son las causas principales de esta enfermedad y para quienes lo padecen, automedicarse no es la solución. Por ejemplo, uno puede ir a la farmacia con un ojo rojo y podemos decir a ese ojo rojo puede ser una infección y le damos un antibiótico con un antiinflamatorio. Lamentablemente el antiinflamatorio hay que tener mucho cuidado porque si una persona es sensible al antiinflamatorio, este puede provocar un glaucoma. El glaucoma nos lleva a la ceguera. Entonces, prácticamente por no acudir al médico puedo acabar ciego y es una ceguera irreversible. A propósito del Día Mundial de la Salud Ocupacional, el ojo seco es una de las principales enfermedades que afectan a los oficinistas. Si usted cree padecer ojo seco, acérquese donde un especialista para recibir los tratamientos adecuados. En Quito, Nelson Carrera, 24 horas. Y en otros temas, amigos, les contamos.